En el recinto Luz de América del Cantón Chuchufindi, el sueño de la familia Verde Soto García de poseer una vivienda digna se hizo realidad. La Prefectura de Sucumbíos, a través de Sucumbíos Solidario, entregó el pasado viernes 8 de marzo una casa totalmente equipada para la familia que puedan tener una mejor calidad de vida. Estamos muy agradecidos por este hermoso evento, por este hermoso regalo que le están haciendo acá a la compañera. Así que nos complace que hoy podamos entregar esta casa a dos mujeres, una casa digna, una casa que tiene todos los servicios básicos. La familia quien posee triple vulnerabilidad fue elegida por la entidad solidaria para realizar esta obra social, la misma que se muestra agradecida ya que por su condición la idea de poder tener una vivienda de esa magnitud que para ellos era muy difícil. Una compañera que de verdad necesitaba su apoyo, necesitaba su mano amiga y con este gesto usted nos demuestra que además de ser una autoridad, es una gran persona. Muchísimas gracias, mi estimado Joffre. La parroquia 7 de julio lo tendrá presente. Gracias a ellos voy a tener mi casita, gracias con todo corazón. También darles gracias a los trabajadores que ellos hicieron todo lo imposible, que trabajaron hasta cumplir mi sueño. Ellos trabajaron sol y lluvia hasta la noche, con tal de terminar la casita. Gracias, gracias con todo corazón que siga así, trabajando con las personas que más necesitamos. Y así se vio cumplido un sueño más, una familia que lo necesitaba y en la actualidad podrá gozar y vivir de una mejor manera. Una vivienda que se adapta a sus necesidades, una vivienda que la podrán llamar hogar. Y ustedes se hacen acreedores a esta vivienda, ya es suya, cuídenla mucho. Que es de ustedes que aquí está el esfuerzo, el cariño que ha puesto todo este equipo. Para TVNET Noticias, Viviana Chica. ¡Gracias!